El Espíritu Él nos unió, volverá, a su iglesia levantará Sobre los cielos nos llamará y a sus brazos nos llevará Con poder el cielo descendió de las cadenas Él nos liberó Con poder, con poder el cielo descendió de las cadenas Él nos liberó Bueno, muy buenas tardes y noches a todos los televidentes Acá del programa Más Vida TV Estamos acá saliendo por Canal 5 de San Miguel Y bueno, queremos estar compartir con vos un momento Un tiempo en el que vamos a compartir algunos temas de actualidad Y vamos a también estar dando un mensaje positivo, un mensaje de aliento Vamos a estar también orando por tu vida Sabes que, bueno, esto es un programa en el que hablamos acerca de la voluntad de Dios para nosotros ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios puede hacer por nosotros? ¿Cuál es el anhelo de Dios para nosotros? Y bueno, te invitamos a que te quedes ahí A que permanezcas acá en la pantalla de Más Vida TV Por Canal 5 Y que puedas entonces junto con nosotros compartir este tiempo Desde ya te agradecemos por dejarnos entrar en tu casa Por dejarnos entrar y compartir un momento en la intimidad de tu hogar, con tu familia Bueno, como decía ahí en el gráfico, ¿no? Yo soy el Pastor Esteban Vasconcellos Quien está dirigiendo, conduciendo este programa Y quiero invitarte a que permanezcas Enseguida vamos a estar pasando números de teléfono para que te puedas comunicar Hacer un pedido de oración Vamos a estar orando por tu vida Hay repercusiones, bueno, ya nos han dejado mensajes Han pedido oración durante esta semana Las personas que se han comunicado a nosotros Eugenia, Belén Y otras personas más que también se han comunicado Y bueno, nos han pedido oración Y estamos orando Hemos llevado las peticiones al monte de oración Los días martes estamos justamente orando a las 20 horas Ahí junto con los hermanos Y sé que Dios va a responder ante cualquier necesidad Así que bueno, quedate acá en Más Vida TV Estoy acá con Lucas Lucas, muy buenas tardes Muy buenas tardes a todas las LDR Estamos acá Directo de San Miguel De Canal 5 Hoy es un día de calor tremendo Donde nos podemos encontrar sufocados un poco Pero te podemos decir que tenemos buenas noticias Buenas noticias Donde te queremos pedir que dejes entrar a Jesucristo En tu casa, en tu hogar, en tu familia Y que ya nada va a ser igual Lo cierto es que hoy quizás somos dos jóvenes Que estamos aprendiendo, ¿no? Y estamos queriendo llevar una vida a los caminos de Dios Que estamos queriendo encontrar ese camino En que se le pueda enseñar a la gente y a los jóvenes A no transitar en una vida donde sea todo Como por decirle heavy metal O cumbia O diferentes cosas, ¿no Esteban? Sino es transmitirle a los jóvenes algo diferente Algo que se puede Se puede Yo te votaría porque no sé que Te votaría porque dijiste un montón de cosas Y al final no sé si dijiste algo en sí Pero realmente quiero decir Vamos a redondear esta idea, ¿no? Estamos realmente Bueno, encontramos el sentido de la vida en Cristo Jesús Y realmente queremos compartirte esta buena noticia De la que Lucas estaba hablando De que realmente hay una vida mejor Se puede salir de la droga Sí se puede salir de la droga Se puede cambiar de vida Sí se puede cambiar de vida ¿Puedo yo por mi propio medio? Quizás no ¿Sí? Pero si yo me acerco a Dios Que es la fuente del poder Que es Dios es todopoderoso Y que nos ama con amor eterno Él está dispuesto a ayudarnos Y a cambiarnos Y a sacarnos del pozo en el que nos podemos encontrar ¿Se puede vencer la depresión? Claro que sí Se puede vencer la depresión ¿Se puede vencer la miseria? ¿La escasez? Claro que se puede ¿Sí? Pero la solución Lo que venimos a plantearte acá No es que Bueno, la solución no está en el sistema de gobierno ¿Sí? A ver No estoy diciendo que bueno Hay que renunciar a la democracia Y hay que... No, no, no Sí Hay que elegir bien A la hora de elegir a nuestros representantes Hay que votar ¿No es cierto? Con conocimiento de lo que estamos haciendo Hay que hacer uso Un uso razonable ¿Sí? De nuestros derechos ciudadanos Pero también ¿Sí? Tenemos que buscar a Dios Si la gente buscara a Dios ¿No? Las cosas serían muy diferentes Entonces ¿Quién puede provocar un cambio en nuestra sociedad? ¿Sí? Un sistema de gobierno Puede afectar Quizá Quizá puede mejorar Pero el cambio que necesitamos No está Ni en el comunismo No está en el capitalismo No está en el marxismo No está en ningún lado Sino en Dios ¿Sí? Y bueno Eso es lo que necesitas Y esta es la buena noticia ¿No? Cuando hablamos del Evangelio Estamos hablando de buenas noticias ¿Sí? Para tu vida Buenas noticias ¿No? Mientras vos prendes el noticiero En tu casa todos los días Si ves muerte, destrucción, violaciones Vos prendes las noticias Y te amargás Que subió el... Que el dólar de luz se va por las nubes Que bueno Que el merbal se desplomó Que realmente Todo está mal Si bueno Depende del canal que mires ¿No? Está todo bien o está todo mal ¿Sí? Pero realmente No abundan las buenas noticias Y estamos nosotros acá En esta hora de programa En Más Vida TV Acá en Canal 5 Para darte una buena noticia Para decirte Que hay una buena noticia ¿Y cuál es esa buena noticia? Es que Dios te ama Y que realmente Jesucristo quiere entrar en tu casa Quiere entrar en tu vida Y quiere ayudarte a cambiar ¿Sí? Por eso no dudes En pedir oración Ahí está el número En pantalla Si está apareciendo En este mismo momento Este número Te vas a comunicar directamente Con nosotros Y vamos a estar Orando por tu vida ¿Sí? Si necesitas un consejo Una palabra de aliento Si necesitas que Ayudas de algún tipo Si está dentro De nuestras posibilidades Si está dentro De lo que nosotros podemos Vamos a tratar de ayudarte ¿Sí? Y lo que no podemos nosotros Seguramente Dios Sí puede Así que Bueno Te queremos decir Que no estás solo ¿Sí? Que Dios te ama Y bueno Y podés contar también Con nosotros Que estamos para ayudar Estamos para servir Así que bueno Hoy tenemos un programa En el que Vamos a tener El adelanto De lo que es El dividido Adoración sin límites El segundo material Bueno Vamos a hablar un poco De esto Sí brevemente Junto con Luis Bellido Que ya No sé Se quiere escapar Pero lo vamos a hacer Hablar unas palabras Y que comparte un poco Acerca de lo que es El proyecto Adoración sin límites Y bueno Vamos a compartir También el adelanto Vamos a compartir Otro videoclip Que se grabó hace poquito Acá en San Miguel Acá a unas pocas cuadras ¿Sí? Pero antes queremos decirte Que nosotros Pertenecemos A la iglesia Ejército de Angélicos Somos de la iglesia Ejército de Angélicos Que es Cuartel Pampa Nosotros estamos situados Allá en En barrio Sarmiento José C. Paz ¿No? Somos de la zona De José C. Paz Bueno Nuestra iglesia Está ubicada ahí Por El gaucho Siempre tengo Esa Se me dan las palabras No El gaucho Al 4300 Esquina de Defensa Ahí a pocas cuadras De Pedro Mendoza Y Sarmiento Que es famoso Conocida por Pampa y Sarmiento Aclaramos para la gente Que no es Sarmiento La calle que costea Que está cerca De las vías ¿No? Porque siempre Si no es Avenida Sarmiento La del Boulevard La del Boulevard La que nos lleva Para el barrio Sarmiento Y limita con Ahí a una cuadra Está el límite De José C. Paz Y San Miguel Así que está Pegado Bueno ¿Qué colectivos Nos acercan hacia allá? Hasta allá tenemos Los colectivos Que nos acercan Son 440 El 01 El 02 El 10 Que se sale De José C. Paz Y tenemos el 79 El 97 Y después tenemos Todos los que son Del 749 Que salen Desde José C. Paz Que sería El Maestro El Martelli Y bueno Creo que Hay otro más Pero no No lo recuerdo Exactamente El cartel Pero si nos acercan Bastante a la iglesia Y algunos Los que van Por Pedro de Mendoza Los que vienen De Parque Jardín Si te dejan Ahí en Defensa Y Pedro de Mendoza A una cuadra Si Y bueno Los que van Por Abascal El 01 El 02 Te dejan ahí En Pedro de Mendoza Y Sarmiento A tres cuadras Si Bueno Y los 749 Te dejan prácticamente En la puerta De la iglesia Así que Te invitamos A que te puedas acercar Si a compartir Nuestros días De reunión Otras reuniones En las que Dios Está haciendo cosas tremendas En las que Dios Está obrando las vidas En las que Dios Está rompiendo cadenas Maldiciones En las que Dios Está realmente Bendiciéndonos En gran manera Y bueno ¿Cuándo nos reunimos Lucas Ahí en la iglesia? Nosotros nos reunimos Casi todos los días Tenemos reunión Los días Miércoles y viernes Son reuniones generales A las 20 horas Y los domingos Tenemos reunión A las 18 horas Y los sábados Es reunión De jóvenes Y adolescentes A las 19 horas Los sábados A las 19 horas Nos reunimos ya Los jóvenes Con los adolescentes Después tenemos Los días Que son montes De oración Donde la iglesia Se junta a orar A interceder Por el pueblo Se junta Por tus necesidades Por tus necesidades Hay que estar mirando Está el número de teléfono Si querés enviar un mensaje O llamar Te van a estar atendiendo Y podés encargar oraciones Y nosotros en la iglesia Vamos a estar orando Por tu vida Por tu necesidad Por tu familia Por tu crisis En general Lo que estás pasando Podés dejar tu petición Y bueno Son los días martes Y jueves Ahí está el monte De oración De la iglesia Para las 20 horas Estamos intercediendo Estamos intercediendo Y realmente estamos viendo Resultados Respuestas A las oraciones Porque tenemos un Dios Que realmente Nos escucha Si no es de yeso No es de bronce No es de madera Él es real Él vive Y vive para siempre Y escucha La oración De sus hijos Así que te invitamos A que puedas pedir oración Con toda confianza Nosotros queremos Realmente orar Por tu vida Orar por tu necesidad Orar por tu familia Así que bueno Está hecha la invitación Los días sábados También tenemos A la una de la tarde La escuelita bíblica Para los niños También funcionando Con el comedor ¿Sí? En que estamos Bueno También compartiendo Ahí con los niños Hay un grupo de trabajo Tenemos algunas fotos Algún material Que ya en las próximas ediciones Vamos a estar compartiéndoles Para que puedan Bueno, ver un poco Acerca de lo que es El ministerio De los niños La alegría de los niños De estar en la casa del Señor Así que bueno A la gente de alrededores Ahí de Barrio Sarmiento Santa Brígida Parque Jardín Que quieran mandar A los niños Van a ser muy bienvenidos Los sábados A las una de la tarde ¿Sí? Van a poder estar aquí Compartir un momento En el que van a conocer De la palabra de Dios Que mejor lugar para los niños Que la palabra Que la iglesia ¿No? Y que estar escuchando Y conociendo a Dios ¿Sí? Así que bueno Ya vamos a pasar A un tema musical A una pausa ¿Sí? Y luego vamos a continuar Con Más Vida TV ¿Sí? Así que quedate ahí pegado A Canal 5 Que enseguida seguimos Con Más Vida TV Esta canción se llama Soy tu habitación No queremos ser más como Jacob Queremos ser como Israel Señor Vive en mí Dios de paz Cambia hoy en mi Dios de paz Puedo ver el cielo en tu mirada tierna Puedo ver el cielo en tu mirada Puedo ver el cielo en tu mirada tierna Vive en mi Dios de paz Soy tu habitación Soy tu habitación Soy tu casa Soy tu habitación Soy tu habitación Soy tu esposa Soy tu morada Soy tu amor Soy tu morada Soy tu amor Soy tu alma Soy tu tierra deseada Soy tu esposa Soy tu amor Soy tu amor Soy tu amor ¡Levanta tu voz! Vive en mi Dios de paz Vive en mi Dios de paz Cambia hoy mi realidad Cambia hoy mi realidad Puedo ver el cielo en tu mirada 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 Vive en mi Dios de paz Soy tu habitación Soy tu casa, tu inmoral Soy tu igualdad Soy tu amor, tu tierra, desea, soy tu esposa, tu alma, soy tu yo, soy tu habitación, soy tu casa, tu hogar, soy tu altar, tu tierra, desea, soy tu esposa, tu alma. Soy tu amor, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma, soy tu habitación, soy tu habitación, tu habitación, soy tu habitación, soy tu habitación, soy tu habitación, tu habitación, soy 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 tu habitación. Nadie más Soy tu habitación Tu habitación Y de nadie más Soy tu habitación Y de nadie más Soy tu habitación Un, dos, tres, vas Soy tu habitación Y de nadie más Soy tu habitación Tu habitación Y de nadie más Soy tu habitación Y de nadie más Y de nadie más Amén Y amén 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 Sin Limites se trata simplemente de un grupo de personas que trata de, a través de la música y del arte, incluso la pintura o la danza, llevar a cabo una de las ambiciones más grandes que puede tener nuestro corazón, que es tocar el corazón de Dios. Digo ambición en el buen sentido, en el sentido de la palabra de que más a nosotros puede hacernos bien en la vida que sentir que Dios nos sonríe, que sentir que Dios hacia nosotros podemos nosotros retribuirle algo de todo lo que nos ha dado. Concentrando un poco en la respuesta. Adoración Sin Limites es una especie de ministerio o previsterio o simplemente un grupo de gente de distintas iglesias, así mismo podemos decirle denominaciones de la iglesia evangélica cristiana, que una vez al año se une en un lugar para concretar ese proyecto, filmar, grabar el audio de lo que a Dios cada uno le ha dado a través de la música y compartirlo en todas las provincias. Nuestro anhelo es tener un plan federal para visitar todo nuestro país, nuestro hermoso país, pero aquí en este tiempo, en este momento estamos concentrando todo ese esfuerzo en la provincia de Buenos Aires. Hemos podido viajar, el mismo pastor ha sido compañía y partícipe de todo esto, a provincias como Corrientes, Misiones, bueno, un poco más acá Córdoba, Santa Fe, más al sur, Neuquén, Río Negro. Y este año, bueno, en el verano vamos a seguir con ese itinerario. Lo tratamos de hacer durante el tiempo en el que la gente puede y dispone de ese tiempo para distenderse y entrar en la presencia de Dios con tiempo, podemos decir, con esa, como muchas veces se dice, esa relación que no se da en un segundo o en cantar solamente una canción y ya creemos que está hecho eso de romper esa barrera, esa limitación que tenemos muchas veces con el tiempo, con el trajín de cada día, con el horario, con presentarnos delante de Dios y estar mirando el reloj. Tampoco, como se dice, perdemos la noción de eso, simplemente dejamos eso de costado y la prioridad es agradar el corazón de Dios, tocar su corazón y derramar nuestro corazón en su presencia sin límites, sin medidas para que Él responda en favor de su pueblo, de sus hijos y de la tierra, ¿sí? De nuestro amado país. Bueno, creo que fue una respuesta bastante clara y también amplia, ¿no? Acerca de lo que es adoración sin límites. Bueno, como decía Luis, ¿no? Más conocido como Luchi, es un grupo de personas de diferentes iglesias o denominaciones o instituciones cristianas en las que, bueno, nos juntamos y vamos a adorar a Dios, como decía Luis, con el solo objeto o principal objetivo de retribuirle a Él por tanto que nos da cada día. Y bueno, este es el segundo material que está sacando ahora en este momento de Adoración sin Límites y vamos a pasar ahora al tráiler promocional. Pero bueno, ¿qué significa estar sacando un segundo material? Y por ahí, a veces es una pregunta que se suele hacer. No sé, todavía es el comienzo de este proyecto. ¿Cómo podemos decir? Los frutos que podemos ver de este material no son más que las vidas que conocemos cotidianamente, nuestros amigos, nuestra familia, nuestra iglesia local. Los frutos en este momento no son más que las personas que ya conocemos porque sí, dando testimonio de eso, que siempre que hemos hecho el evento, en los dos años que lo hemos hecho, hemos tenido personas que se han acercado, que han entregado su vida a Jesucristo y que hoy congregan en una iglesia, son parte de la iglesia local. Tanto vos, Pastor, lo podés dar como testimonio de Cuartel Papa o de las iglesias donde cada uno participa. Participan iglesias de Derqui, San Andrés de Giles, Solano, Quilmes, San Martín. Y obvio que si sepas, porque esos frutos hasta hoy son, como se podría decir, simplemente la encomienda que Dios nos puso. Los frutos que nosotros y qué es lo que sentimos en tener un segundo cedeo, dividí, es la esperanza y la satisfacción de saber que Dios ha puesto su mirada en este proyecto, que está a su favor con nosotros y que esto, como lo que decimos, no puede siquiera a nosotros llenarnos todavía porque es el principio de lo que Dios tiene como un plan mucho más grande. No tiene que ver tampoco con nosotros como personas o individuos, sino con su iglesia, con la forma de conectarse con él. Por ahí sí, en este CD puntualmente hay un rasgo ya característico de lo que hacemos que es la identidad de la música que tiene mucho más que ver con la música a la que nosotros conocemos como rock nacional, que a la música conocida como alabanza y adoración. Sí sigue siendo alabanza a Dios, adoración a nuestro creador, pero en una forma en la que cada uno está acostumbrado muchas veces a oírla en una radio, a ser cotidiana, a escucharse en el barrio. Podemos decir que es una expresión de más de esta tierra, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué podemos, como para cerrar la presentación, ¿qué podemos decirle a las personas que puedan llegar a escuchar el material, que puedan llegar a obtener un CD o llegue a sus manos o a través de, no sé, de alguien puedan escucharlo o puedan llegar a verlo? ¿Con qué se van a encontrar? Y hasta creo que es una respuesta practicada, si la tengo que dar porque me he puesto a escribir un poquito sobre eso, a tratar de dar una síntesis de tantas a veces que son buenas las emociones, es bueno encontrarse con Dios a través de los sentimientos, pero el objetivo principal de nuestro proyecto, sería algo egoísta decirle nuestro proyecto, del proyecto que Dios puso ahora sí en nuestros corazones, es cumplir el objetivo que desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia está escrito a través de tantos profetas, de tantos siervos de Dios y aún de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es construirle una casa a Dios a Dios, tener esa relación de hogar con Él, tener esa relación cotidiana con Él, esa relación que no tiene que ver con simplemente porque hoy hablamos sobre la intimidad, hablamos sobre el ser un íntimo de Dios, tiene que ver con tener a Dios adentro nuestro. Por ahí en el resumen de este proyecto, como vamos encontrando, como lo que decíamos recién, nosotros también vamos descubriendo más y más de lo profundo de Dios, no es que venimos a hacer un proyecto que ya tenemos preconcebido, sino que nosotros vamos sorprendiéndonos también de lo que Dios va enseñándonos con esto. Y en este objetivo puntual, a quien escuche el CD, a quien pueda ver el DVD, es que deje que cada canción lo lleve a través de ese proceso, de ese camino que fue caminado por, que fue camino recorrido por tantos siervos de Dios a través de la Biblia, que sienta cada palabra de cada canción perteneciente como haciéndose propia en su vida porque ese es el plan de Dios a través de la palabra del Señor y que se convierta en esa casa, en esa habitación. Como él dijo, que él amó mucho más la habitación que le hizo David que el templo que le construyó el pueblo de Israel. Sin entrar en ninguna teología, más allá de la especificación de este término, que podamos nosotros convertirnos en esa habitación, como bien lo había dicho vos, Pastor, cuando uno dice el templo de Dios o cuando el apóstol Pablo dice no ignoren que ustedes son templo del Espíritu Santo, nosotros tenemos como una idea preconcebida de un lugar alto, podemos decirle sacramental, pero cuando Dios realmente se refiere a esa palabra, se refiere a la palabra morada que es algo como nuestra casa, nuestro hogar. Tremendo. Y bueno, ese es el concepto y la idea de Adoración Sin Límites en este segundo material. Así que bueno, te invitamos a que puedas ver el tráiler, el adelanto. Bueno, agradecemos a Luis, a Luchi, por estar y compartir este momento con nosotros y presentar y que todos puedan saber de su propia boca o conocer cuál es la intención de Adoración Sin Límites, del grupo y del material que estamos compartiéndoles. Así que bueno, vamos entonces a ver lo que es el adelanto. Muchas gracias Luis. Gracias, gracias Pastor. Y sí, obvio que todo nuestro cariño y nuestra bendición a todos los que son parte de este equipo, enumerarlo luego pueden pasar una lista larga, como en los créditos de una película al final. Pero sí tenemos presente, obvio, tu vida, la vida de Lucas, Mariano, el pastor Pablo, la pastora Romina, mi esposa, a los pastores que han apoyado desde San Andrés de Giles, a los pastores que han apoyado desde José C. Paz, este proyecto. Y esa gratitud la decretamos que va a ser recompensada en el nombre de Jesús. Ese favor que ellos han puesto sobre nuestra vida en sus oraciones va a ser recompensado en el nombre de Jesús. Y bueno, el anhelo más grande que puede haber es que este saludo se convierta pronto en un abrazo personal, en una palabra de parte de Dios para cada vida personal. A través de la televisión, esto puede llegar a muchos hogares, pero no hay nada más poderoso que ver a Dios cara a cara. Amén. Así que bueno, muchas gracias Luis por tu tiempo, por tus palabras. Sí, bueno, Dios los bendiga. Compartimos brevemente el adelanto de Adoración Sin Límites y continuamos con más Vida TV. Adoración Sin Límites Bueno, gente, esto es Adoración Sin Límites. No, gente, esto es Adoración Sin Límites El eje de esta producción es justamente la habitación. Nosotros, la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo y quizá uno diga, un templo, yo soy un templo y quizá no uno se identifica por un templo. Pero es lo mismo decir que soy su habitación, su casa, su morada. No somos nosotros lugares en los que Dios quiere vivir, habitar y realmente a través de nosotros, de vivir en nosotros, provocar un cambio en esta generación, un cambio en nuestra familia, un cambio en nuestro barrio, un cambio en nuestra provincia, un cambio en nuestra nación. No solamente en Argentina, sino en todo lugar en donde un hijo de Dios se levante para hacer una habitación. Un lugar en donde el Señor pueda vivir, donde pueda reinar, donde pueda habitar. Un lugar en donde el Padre pueda glorificarse, a través de alguien que disponga su corazón de tal forma que Él pueda habitar en Él. Imagínate si puedes transformarte en la habitación de Él y que el Espíritu Santo gobierne tu vida. ¿Cuántas cosas ocurrirían? ¿Cuántas personas serían bendecidas? ¿Cuántos lugares serían afectados? Porque si uno de nosotros se convierte en la habitación de Él, seguramente las mismas obras que Jesús hacía, las podríamos hacer nosotros también y aún mayores, porque esa es la promesa. Dice la palabra en el libro de los hechos que al venir el Espíritu Santo sobre nosotros, recibiríamos poder para ser testigos. ¿No? Y no solamente sobre, sino en nosotros. Sí, tenemos que ser bautizados, ser llenos, sumergirnos completamente, transformarnos en esa habitación que Dios está buscando. Así que este es el desafío de adoración sin límites, que podamos convertirnos en una habitación para Él. No le está hablando a una persona, le está hablando a una casa. Esta es tu casa. Estos son tus hijos que vinieron de lejos, de San Andrés de Giles, de Quilmes, de San Martín. Estos son tus hijos que vinieron de lejos, de San Andrés de Giles, de San Andrés de Giles, de San Andrés de Giles. Estos son los hijos que vinieron de lejos, de San Andrés de Giles, de San Andrés de Giles. Estos son los hijos que vinieron de la Iglesia de Giles, de San Andrés de Giles, de San Andrés de Giles. Así que bueno, este es el objetivo de adoración sin límites a través de este árbitro. Habla mucho acerca del fuego de Dios en nuestro corazón. Hay canciones que hablan de Él, de cuánto nos importa Él, su presencia. el juego de su espíritu, de nuestro corazón, que queremos ser y transformarnos en su habitación. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, que tío en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, de mor de todas partes, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perfecta confusión, que jamás será olvidada. Amén. Bien, seguimos con Más Vida TV, junto acá al Pastor Esteban, Vasconsello, bueno, quien les habla, Lucas, también Vasconsello, nos hablan de la iglesia Ejército Evangelico, Cuartel Pampa, que está citada en José C. Pampa, Barrio Sarmiento, allí en la calle El Gaucho, al 4300, Esquina Defensa, donde tenemos reuniones hermosas, que compartimos, junto a la presencia de Dios, que es la única persona que siempre tiene que estar continuamente con nosotros, donde Él obra de diferentes maneras, donde Él trata con nuestras vidas, donde Él sana, herida, restaura personas, ¿no? Y bueno, allí tenemos reuniones los días miércoles, viernes y domingos, miércoles y viernes tenemos 20 horas y domingos 18 horas, tenemos las reuniones de jóvenes a las 19 horas, ¿no?, en aquel lugar. Y bueno, asistente, lo teníamos aquí al hermano Luis de Bellido, ¿no?, es uno de los representantes de la Adelación Sin Límite, bueno, nosotros nos habrán visto ahí dando vueltas en el video, ¿no? Y es hermoso, ¿no?, que hemos recorrido a diferentes lugares y hemos visto que la presencia de Dios ha tocado vida y ha llegado a corazones de tremenda forma, y hemos visto que personas se aferraron a Dios, pero otras personas se alejaron de Dios. Y bueno, esto es un poco de lo que le queremos hablar hoy. Pero Luis no tenía nada que ver con la gente que se alejó de Dios. No, no, pero era aclarar que no era el representante. Sino que a lo largo de la vida cristiana, ¿no?, hemos recorrido muchos lugares, muchas provincias, y hemos visto que personas permanecen y son bendecidas, pero muchas decían alejarse. Y quizá vos que me estás escuchando, vos que estás ahí en tu casa, sos una de esas personas que en un tiempo estuvo en una iglesia, metido, comprometido, activando, ayudando, conociendo a Dios. Y quizá Dios usó tu vida y quizá viste la gloria de Dios, y quizá enfermos fueron sanos a través de tus oraciones, y quizá Dios te revelaba cosas del mundo espiritual, quizá estabas ahí a full metido con todo en las cosas de Dios. Pero de golpe vino de una circunstancia, tomaste una decisión que te terminó alejando. Hay una historia en la Biblia muy conocida que justamente habla sobre este tema. ¿Sí? ¿Qué es la historia de quién, Lucas? El hijo pródigo. ¿El hijo cómo? Pródigo. El hijo pródigo, ¿no? Es aquel que... La historia está en el libro de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante, en donde cuenta que había un padre que tenía dos hijos, y uno de sus hijos, el menor, decide tomar su herencia e irse, y administrarse él como a él mejor le parece, ¿no? Y entonces el padre, ¿no? Dice, bueno, está bien hijo, te voy a dar la herencia que me estás pidiendo, toma la mitad de los bienes, los vende, y le da a hijo, esto es tuyo. El hijo agarra la herencia que el padre le dio, y emprende un viaje, ¿no es cierto? Emprende un viaje, en la que él tiene sueños de que va a ser un gran empresario, un gran prestamista, el que va a tener un montón de logros, el que va a alcanzar muchas cosas, ¿sí? Pero no sé si pasa eso, me parece que no. Sin embargo, se encontró en un lugar de quiebra, en un lugar donde empezó a... No supo, como uno dice, administrar lo que le regaló su padre, la parte que le tocaba quizás los bienes de su padre, no lo supo administrar, y cayó a lo más bajo de todo, ¿no? Y es difícil, a veces, levantarse, repuntar, desde abajo de todo. Claro, seguramente. Sabemos que Jesús hablaba por parábolas, y las parábolas son historias, ¿no es cierto? Que son ejemplos, ¿sí? Que realmente hablan de una cosa, pero en sí están hablando de otra realidad. El padre que dio la herencia al hijo, en la realidad, es Dios, que muchas veces nos da a nosotros su bendición, nos bendice con todo tipo de bendiciones espirituales, nos prospera, nos ayuda, bendice nuestra familia, nos muestra su voluntad, nos muestra su amor. Pero nosotros, como el hijo menor de aquel padre, decidimos un día agarrar nuestra herencia e irnos a decir, yo voy a hacer lo que yo piense que es mejor para mí. Voy a alejarme de mi padre y voy a ser yo. ¿No? Porque a veces pasa eso. Generalmente los chicos, porque en la adolescencia quieren eso, ¿no? En la adolescencia y jóvenes. Y los jóvenes, ¿sí? No, no, a mí no me va a mandar nadie, yo quiero ser yo. A los mañeros, ¿no? Claro, sí, esas mañas y esos caprichos, que a veces los cristianos agarramos y decimos, no, bueno, la verdad que hasta acá todo bien con la iglesia, todo bien con el servicio a Dios, pero esto no me gusta, esto tampoco no me gusta, esto no está bien, ¿no? Quizá empezamos a ver defectos de algunas personas, o alguien nos desolucionó, alguien nos falló, creímos, confiamos en alguien, y ese alguien nos terminó dando la espalda, nos terminó defraudando, terminó de alguna forma destruyendo, sí, nuestras ilusiones de que realmente podíamos crecer en ese lugar, avanzar en el camino de Dios. Y decidimos agarrar nuestra herencia, agarrar todo lo que nuestro Padre Celestial, el Dios, nos dio e irnos a buscar nuestro propio camino. Y quizá, como el hijo pródigo descubrís hoy, que al seguir tu propio camino, sí, las cosas no fueron bien. Las cosas, de hecho, quizá hoy no están bien en tu casa, en tu familia. Si no le estoy hablando a aquel que nunca pisó una iglesia, si no le estoy hablando a aquel que nunca llegó a una iglesia, que nunca conocí a Dios, le estoy hablando a personas que han conocido el amor de Cristo, que saben lo que es tener un tiempo de oración, a personas que saben lo que es congregarse, a personas que saben lo que es sentir la presencia de Dios, el fuego del Espíritu Santo, y que lo han perdido todo por haberse alejado y seguir su propio camino y su propia decisión. Hoy te digo que como el hijo pródigo, el Padre te está esperando con los brazos abiertos, y tenés que volver a tu casa, y tenés que volver a los brazos del Padre, y tenés que volver a transformarte en su habitación. Él quiere habitar en vos, Él quiere llenar el vacío de tu corazón, Él está dispuesto a perdonar, Él está dispuesto a limpiarte otra vez, Él está dispuesto a sanar tus heridas, Él está dispuesto a restaurar tu vida, pero tenés que darte cuenta que necesitas volver a los brazos del Padre. Ese Padre está esperándote para hacer una fiesta, para celebrar tu regreso a casa, tu regreso a la iglesia, tu regreso al camino de Dios. Este camino no es del que llega primero, sino del que persevera hasta el fin. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y a vos que me estás escuchando, te invito a que vuelvas al camino, a que vuelvas a perseverar, a que vuelvas a ser de los que permanecen en Dios. Y se toman de la mano del Padre, y reciben el abrazo del Padre. Y ¿saben qué dice? Que cuando este hijo volvió, no solamente el Padre hizo matar al becerro más gordo, sino que le puso un anillo en su dedo, como sinónimo de que le devolvió su lugar, la autoridad como hijo. Y esto es lo que Dios quiere hacer con vos, que un día te apartaste, que un día te alejaste de los caminos de Dios. Dios quiere restaurarte, Dios quiere volver a colocar un anillo en tu mano, volver a darte autoridad, volver a bendecirte, y celebrar con vos. Que eso es lo más importante. Que tremendo, ¿no? Que a veces, aún nosotros siendo infieles, Dios permanece fiel. Bueno, Lucas. Y es algo, eso es una parte hermosa de parte de Dios, ¿no? Que siempre está a la expectativa de que volvamos a su camino, de que volvamos a sus pies, ¿no? Y como decía el Pastor, a veces nosotros mismos, por nuestro pecado, quizás por lo que hemos hecho, por el pasado que tengamos, ¿no? Nos conduce a no querer acercarnos a la presencia de Dios. Es como que nos cura la culpa, los sentimientos, todo eso nos lleva a vivir una vida quizás como por decir, ¿no? Toda la vida culpándonos de cosas que quizás no hiciste o quizás hiciste, pero no hay pecado tan rojo, no hay un nivel de color de pecado que Dios no te pueda perdonar. Hay algo que tenés que entender, que Él murió en la cruz del Calvario, como decíamos en el programa anterior, ¿no? Que Él murió por vos, murió por mí, y murió, y Dios su único hijo para que tengamos una vida en abundancia, y qué mejor que volver en este momento a los pies de papá, a los pies de un Dios todopoderoso que te está esperando para darte lo mejor, así como lo hizo con el hijo pródigo, te está esperando para darte lo mejor. Y ya enseguida vamos a hacer una pequeña oración junto con vos que me estás escuchando, si sos esa persona que un día se alejó, si sos esa persona que un día le faltaron las fuerzas para congregar, si sos esa persona que un día fue lastimada, queremos orar por tu vida, no dejes pasar la oportunidad de dejarnos tu mensaje, mandarnos un mensaje de texto al número que está en pantalla, al 11 59 70 58 80, y vamos a estar recibiendo tu petición, y vamos a hablar por vos, por tu familia, y como dice la palabra, serás salvo tú y toda tu casa, queremos realmente que puedas volver. Si estás ahí, esta palabra fue para vos, si sos ese hijo pródigo que tiene que volver, que tiene que correr, que necesita volver a los brazos del Padre, si yo te digo esto, cerrá tus ojos ahí donde te encontrás, vamos a orar, si la droga no te puede vencer, la droga no puede más que el amor de Dios, si la miseria no puede más que el amor de Dios, el odio no puede más que el amor de Dios, si el amor de Dios es mucho mayor que cualquiera de estas cosas que están afigiendo tu vida, que están atormentando tu vida, entregarle al Señor tu odio, entregarle al Señor el resentimiento, entregarle al Señor todo aquello que está en tu corazón que te impide volver a sus brazos, y abrazalo fuerte, y descansa en él. Si, así como ahí donde estás, te invito a que hagas esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a aquellas personas que hoy son tocadas por la palabra, Señor, y te pedimos que hoy puedan volverse a ti todos aquellos que se habían apartado por diferentes motivos, Señor. Te pedimos que tú lo toques, Espíritu Santo, traigas la convicción, Dios mío, y el deseo, el vivo anhelo de volver a tu casa. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, reclamamos todos aquellos hijos que son tuyos, Dios mío, y que hoy están lejos de tu presencia. Declaramos que volverán y se transformarán en tu habitación, Señor, en personas llenas de tu Espíritu Santo, en esos templos del Dios Altísimo, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos que viene el cambio a las personas que están escuchando esta palabra y que están recibiendo a través de esta oración. En el nombre de Jesucristo, hecho está, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres quien transforma, porque tú eres quien convence, porque tú eres quien liberta. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, bueno, si Dios ha hecho algo en tu vida, no dejes de comunicarte, no dejes de decirnoslo, que va a ser una alegría para nosotros saber que Dios te ha bendecido a través de este programa y nos va a entrar a nosotros a seguir hablando del reino de Dios y del Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Bueno, vamos a estar esperándote. Si sos un hijo pródigo que necesita volver a una casa, pero no sabes dónde ir, ¿sí? Te vamos a recibir ahí en el Gaucho, en el 4300, esquina de Defensa, Barrio Sarmiento. ¿Sí? Tenemos reuniones. ¿Qué días, Lucas? Reuniones los días miércoles y viernes, 20 horas, domingo 18 horas, y bueno, tenemos para los jóvenes y adolescentes. Los sábados, a las 19 horas, nos juntamos todos en aquel lugar y estamos teniendo reuniones de todo, son informales, donde los jóvenes podemos, buscamos la presencia de Dios y también nos tratamos de conectar con el Padre, tratamos de establecer esa habitación, ¿no? Que eso nos fue enseñada, entregada. Y también establecernos, conocer una familia en Cristo, hacer amigos, ¿sí? Así que bueno, te invitamos, sí, Cuartel Pampa, sí, Casa de Vida Pampa, te va a estar esperando allí, en Campo de Reserviento, así que te invitamos a que te puedas acercar y si ya tenés una casa en donde congregás, ¿sí? Y querés visitarnos, lo podés hacer, vas a ser bienvenido también, así que bueno, Dios te bendiga mucho, sí, ya, bueno, estamos llegando al final de este programa de Más Vida TV, en el que tuvimos un montón de cosas, bueno, el adelanto de lo que es el dividido de oraciones y límites, la visita del salmista Luis Bellido, está, bueno, ahí en la producción estaba trabajando a full, Mariano Leizamón, ¿sí? Y Luis que están ahí también en la producción, en la operación técnica en el programa y bueno, le agradecemos a ellos por estar detrás, ayudándonos, colaborándonos ahí en las cámaras, manejando a todo, Luis, un grosso, así que, nos damos gracias a Dios por todo esto, Lucas, saludos. Un saludo para todos los pampeanas, para todos los chicos de la iglesia Ejército Evangélico, fuerzas que sigan adelante, que bueno, que nos están haciendo el aguante en casa y están mirando el programa y así a todos los que nos están mirando, es un placer estar a través de este lugar e impartir las buenas novas de salvación para cada uno de ustedes. Tal cual, y bueno, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que hemos tenido de compartir con ustedes un momento acá en Más Vida TV, un abrazo muy grande a todas las madres este fin de semana del Día de la Madre por el Día de la Madre, bendecimos acá a mamá, a especial a la nuestra y a la nona y a Debbie que es nuestra hermana que también es mamá y bendecimos acá a una de las madres que estén escuchando este programa, gracias por todo lo que hacen, gracias por su esfuerzo, por su dedicación, por su sacrificio, se merecen mucho más que un abrazo, mucho más, es más, todos los días debería ser el Día de la Madre, así que bueno, a todos los hijos, pasen un Día de la Madre en medición. Que se porten bien los hijos. Sí, los que estén llegando este domingo Día de la Madre a la iglesia, es a las 10 de la mañana el culto, por locación especial por el Día de la Madre, a las 10 de la mañana nos vamos a estar esperando ahí, así que bueno, Dios los bendiga, esto fue Más Vida TV, hasta la próxima. Al cielo ascendió y envió su espíritu nos revistió poder a su gloria nos unió Volverá Volverá a su iglesia levantará sobre los cielos nos llamará y a sus brazos nos llevará Con poder del cielo descendió de las cadenas Él nos liberó Con poder del cielo descendió de las cadenas Él nos liberó las cadenas en la cadenas de las cadenas de las cadenas